Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, somos un montón. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, qué lindo que estén acá presentes en este predio. Recién una abuela me decía, qué lindo que nos recuerden a los viejos, porque parece que a veces somos los descartados de la familia. Y nosotros, hace unos años, por nuestra hermana Clementina, que hoy estamos recordando su segundo aniversario de fallecimiento, nos trajo esta fiesta al cole y nos dijo, vamos a celebrar a los abuelos porque tienen sabiduría, porque nos traen amor, porque nos recuerdan lo que es ser familia, porque sembraron mucho en sus hijos y siguen sembrando en los nietos. Entonces, por eso es que nosotros hoy decidimos que sea un día de fiesta y un día de encuentro y un día muy importante para nuestra escuela. Así que, bienvenidos nuevamente. Y quisimos hacerlo acá, en este predio, que tiene el nombre de Casa María Huart. Y yo les cuento siempre a los docentes que las hermanas tenemos una costumbre, en todas nuestras casas, que es ponerle nombre a las casas. Entonces, esta casita no es la casita de María Huart, sino que la casa se llama Casa María Huart. Y en otros lugares tenemos la Casa Betania, la Casa San José, las casas tienen nombre. Entonces, esta casa viene a llamarse Casa María Huart. Hace unos años, muchos años, una de las fundadoras del colegio, que fue Madre Julita, capaz que algunos de ustedes saben y conocen esta historia. Dice la hermana Isabel, que por ahí está también acompañándonos, vino el intendente de ese momento, que fue Carlino, al comedor de la casa, y le dijo a Julita, mira, allá en el barrio aquel, que no me acuerdo si se llamaba CGT o cómo en ese momento, hay una manzana, que era esto que ustedes ven ahora, más todo aquel predio que se ve allá, que está ahora construido o habitado por casas. Cuando la Madre Julita decidió comprar, ella dijo, mi familia me está dando su parte de herencia, la que a mí me corresponde, era una hermana alemana, recibió la herencia de Alemania, y le pidió a la congregación, nosotras las hermanas no podemos recibir la herencia, pero le pidió a la congregación recibir la herencia para poder comprar este predio. Y ella con visión de futuro dijo, quiero comprar esa manzana, o sea, toda la manzana era de las hermanas, porque Cerrito va a crecer, y cuando crezca ese sector, ese barrio, va a necesitar aulas para catequesis, va a necesitar otra capilla, y va a necesitar que las hermanas vivan en ese lugar. Entonces, ella compró toda la manzana, después las hermanas alemanas se fueron, se fueron al cielo, y las hermanas argentinas no pudimos sostener. Cuando no pudimos sostener económicamente esto, decidimos vender la mitad de la manzana al municipio. El municipio luego lo loteó, por eso ustedes ven de aquel lado que hay casas. Y nos queda este predio. Las hermanas dijeron, bueno, ¿qué podemos construir? Hay un plano hecho, donde está determinado que esa casa que ustedes ven ahí, sea casa destinada a la espiritualidad, para la convivencia, para retiros, para lo que sea que podamos hacer en cuanto a la espiritualidad. Y esa casa todavía le pertenece a las hermanas. Es decir, que el día que alguna hermana o algunas hermanas nos podamos dedicar más a la parte espiritual, vamos a poder ocupar esa casa para dar retiros, para hacer convivencias, para lo que necesitemos. Mientras tanto, cuando el colegio lo necesita, lo presta. Lo presta, por ejemplo, ahora para nivel secundario. Cuando nuestra madre general vino a conocer esto, dijo, ¿cómo ustedes tienen ese predio y no lo están ocupando? ¿Y el secundario necesita un espacio para hacer educación física? Entonces, le vamos a ceder al pueblo una parte del terreno. Y entonces, les cuento que esta parte, donde ustedes ven el playón y este sector, está cedido al colegio. Esta parte para allá no, todavía no. Pero esta parte está cedida al colegio. La congregación dona este terreno y el playón al colegio. ¿Para qué? Para que los chicos de secundario, y ojalá que los de primaria también puedan el día de mañana poder disfrutar acá de un espacio que se dedique exclusivamente a educación física. Para eso necesitamos, y la congregación lo dejó bien claro, donamos el terreno, donamos el playón. La comunidad se tiene que hacer cargo ahora del resto, que es construir un salón, baños, lo que se necesita para hacer educación física. Eso está proyectado, está en camino. Y se los contamos para que ustedes también sean partes de este proyecto, que podamos asumirlo juntos. Ahora ven que está el playón. Los chicos a veces pueden venir. Ya están diseñados los aros de básquet, que la escuela técnica los está haciendo. Hemos comprado los materiales para que nos hagan todos los aros y puedan ser instalados. Y después, próximamente, habrá que ir pensando cómo construimos ese salón de educación física, los baños para educación física, y ojalá en el proyecto también está que tenga vestuario y todo lo necesario para que sea un espacio para ocupar acá. Bueno, esa es la historia. Y mientras tanto, bueno, nosotros hacemos esto. Como la casa está, el predio está, queremos que lo conozcan. Después los invitamos también a que puedan recorrer. Ahí la madre Julita hizo construir en ese momento cuatro aulas que tienen camas, pero las camas no estaban proyectadas para estar ahí, sino que parte de lo que está ahí era de lo que nosotros en un tiempo, nosotras las hermanas en un tiempo, éramos dueñas de un pensionado en Paraná, donde está la UCA, que se llamaba Pensionado Santa María. El pensionado era nuestro. Después lo tuvimos que entregar, el obispado nos lo pidió, lo entregamos porque había una obra mayor y de mayor bien que fue construir ahí la UCA. ¿Sí? ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bienvenidos.